Junk Box ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¡Eh, Dol! ¿Sabes dónde tienen las mujeres el pelo más rizado? En África ¡No, malpensada! ¡En África! Dol, debías contestar... Ya sé lo que tenía que contestar, Gai Haces el mismo chiste desde hace 15 años ¿Estás insinuando que te aburren mis chistes? No, Gai, no lo insinúo Lo afirmo, me aburren soberanamente tus chistes Odio tus chistes Vaya, puede que tengas razón Hemos caído en la rutina ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos el amor? Tú no sé, yo hace dos días Oye, ¿por qué no damos un giro radical a nuestra vida? Dos minutos después Bien, es un cambio, pero no me refería exactamente a esto Pues si hay algo contrario a la rutina es esto, Gai Dol, ¿cuánto hace que no te cortas las uñas? Bienvenido a mi día a día, Gai Por cierto, esto que estoy palpando, ¿son pelotas de ping pong? Eh, sí, puede ser No tenía bolsillos y... Oye, hagamos las cosas como siempre, ¿vale? ¿Ahora que empiezo a tener la mano calentita? Ni hablar Telón, telón, por favor Cariño, ya puedes sacar la mano Gracias Espera, creo que me he dejado el reloj dentro No, otra vez no, otra vez no No, otra vez no, otra vez no NO, otra vez no ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!